Señoras y señores, este sábado a las 10 y media de la noche en el Teatro Trail una función más de Cambie de Canal para los que no lo viven, los que se ganan con ganan los que no alcanzaron, la familia, los que se quieran reír este sábado a las 10 y media Teatro Trail, Cambie de Canal, Monólogo, Risa, Humor Parodias, Cristinito este sábado a las 10 y media te he pedido otra vez en el teatro este sábado a las 10 y media te he pedido otra vez en el teatro haremos un poquito de comedia y otra cosa que no hago de hace rato a las 10 y media Teatro Trail, no te lo pierdas Gracias